Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos ante una obra, un óleo sobre lienzo, de una de las primeras vanguardias. Esta obra es de Charles Camoá. Camoín se escribe, Camoá. Él fue un pintor vinculado inicialmente con el fobismo, que fue una de las primeras vanguardias a finales del siglo XIX y principios del XX. Conoció a Matisse, con quien realmente tuvo una amistad de muchos años y sus vidas profesionales fueron un poquito en paralelo, en la Escuela de Bellas Artes, cuando estaban tomando clases ambos con Gustave Moreau, el gran maestro del simbolismo. Entonces, se unió a Matisse y se incorporó a este grupo de los fobistas, o las furias, que tenían un uso subjetivo del color y estaban estos influjos coloristas de las primeras vanguardias, que entre quienes destacan, bueno, desde luego Matisse, de Gannes, Vlaminck también, al menos en un principio, Marqué, que fue muy amigo de Camoá, y ambos, Marqué y Camoá, estuvieron en un tiempo de hacia 1905, inclusive pintando en la calle y demás. Y, pues, una de las obras más célebres de Camoá va a ser justamente un retrato de su amigo Marqué. Entonces, bueno, Camoá empieza a desarrollar este gusto por el fobismo y el color fobista en un principio hacia el tránsito entre el siglo XIX y el XX. En 1900 conoce, pues, así directamente a Gauguin, a Van Gogh, eventualmente también entabla amistad con Cézanne, que son como estos precursores de los primeros movimientos de vanguardia. Se incorpora al fobismo y una vez que empiezan las otras vanguardias y la Primera Guerra Mundial y demás, bueno, Camoá se aleja de la pintura y tiene un momento como muy triste, hacia 1913, en el que conoce él como el Período Negro, en donde quema como 80 de sus obras porque el cubismo ya había, pues, se había incorporado muchísimo al arte y había desplazado este movimiento fobista. Eventualmente, gracias a un viaje que hace con Matisse y demás, bueno, pues, recupera su gusto por la pintura y después de la Primera Guerra Mundial, conoce, visita un tiempo a Renoir en su casa de campo y eso atempera un poco su cromática. Ya no es tan viva como los fobistas, sino más voluptuosa y esta pincelada que le retoma a Renoir, que vamos a ver en esta mujer cierto influjo de Renoir y también de otros maestros de las primeras vanguardias y de estos primeros 30 años del siglo XX, como, por ejemplo, Henri Levasque. Entonces, vamos a ver esta mujer desnuda. La obra data de 1931 y se denomina Morena o Mujer Morena al Desnudo. Sabemos que no está completamente desnuda, pero tiene esta gasa que solo sugiere más las curvaturas y de su cuerpo y el color de su piel, que está debajo de esta especie de camisón de gasa es una obra muy voluptuosa, erótica, que nos invita a mirarla con detenimiento. Ya no tiene la viveza de colores del fobismo, pero sí se nota todo el influjo de las primeras vanguardias en esta obra de un camois relativamente tardío, porque ya estamos hablando de 1930. Él se casa en 1920 y a partir de entonces ya se establece entre París y Saint-Tropez y empieza a desarrollar un gusto mayor hacia los bodegones, figuras y paisajes, ya con un toque ligeramente impresionista de influjo de Renoir. Bueno, Camois muere en París el 20 de mayo de 1965, entonces realmente fue un pintor muy longevo a quien conocemos por esta obra que llegó recientemente a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. y pues eso es todo, es una de nuestras primeras obras de Camois que tenemos aquí en el museo. Los invitamos a conocerla, a conocer otras obras a través de nuestras cápsulas que vamos a estar publicando continuamente en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta luego.